Hola, mi nombre es Bruno Musetti, soy licenciado en Bioquímica de la Facultad de Ciencias y actualmente estoy realizando mi doctorado en el Laboratorio de Enzimología del Instituto de Química Biológica. Me encuentro estudiando el uso de cannabinoides en un modelo celular de aterosclerosis. Esta enfermedad se caracteriza por la formación de placas de grasa y colesterol en las paredes de las arterias, generando complicaciones mayores si la enfermedad avanza lo suficiente. Se entiende que la aterosclerosis es un proceso inflamatorio crónico y así surge la idea de frenar su desarrollo aprovechando las propiedades antiinflamatorias de compuestos cannabinoides. Acompáñenme al cuarto de cultivo celular. Esta es una estufa a 37 grados donde se crecen las células. En estas botellas las células se adhieren y el líquido rojo les provee de los nutrientes que necesitan para crecer. Poder cultivar células en el laboratorio nos permite estudiar determinados procesos con facilidad y obtener mucha información valiosa. Espero que hayan podido conocer nuestra facultad un poquito más. Les esperamos cuando la situación sanitaria lo permita.